Bien, hoy día voy a hablar de un ejercicio interesante acerca de diccionarios en Python. Tenemos un ejemplo acá de una pequeña base de datos, entre comillas, donde podemos guardar datos de alumnos. Yo llamé a esta tabla libro de clases. Vamos a ver cómo representar esto mismo en Python, ya específicamente la versión 3 con diccionarios. Entonces, si nos damos cuenta, acá nosotros podemos identificar un diccionario. Por ejemplo, llamamos a estudiante. Cada estudiante tiene o va a tener un root, un nombre y una edad. O sea, podemos decir que ya tenemos identificado que cada uno de los estudiantes va a ser un diccionario. Entonces, por ejemplo, va a decir root igual a ese, nombre igual a ese, edad igual a esa, y va a ser un diccionario aparte. Ahora, ese es un diccionario, o pueden ser varios, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que ver que el libro de clases es el conjunto de estos diccionarios. O sea, vamos a tener otro diccionario llamado libro. Libro, donde cada uno de esos ítems de ese diccionario va a ser los estudiantes. O sea, aquí vamos a tener el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3 y el estudiante 4. Ahora, en el caso de los libros, la llave que vamos a utilizar va a ser el root. O sea, yo por el root voy a poder buscar a cada uno de los estudiantes. Ahora, si no se ha entendido esto bien, lo vamos a programar. Por ejemplo, yo ya tengo acá dispuesto el PyChamp para ello. Vamos a crear entonces primero el libro de clases. Como diccionario. Y vamos a crear a cada uno de los estudiantes. Mi idea es hacer un video con respecto a esto. Después en el video que sigue voy a mejorar este código. Ya por ahora va a ser solo con datos estáticos. No ingresados por el usuario. Entonces vamos a crear al primer alumno. Que sería estudiante. Lo creo como diccionario. Y digo estudiante. El root va a ser igual a 1, 1 y 1, 1. Y así voy creando root nombre edad. Nombre 1 edad 11. Una vez que ya creé el diccionario estudiante, que es el registro que está ahí. Ahí ya. Lo debo añadir al libro. Específicamente ahí. Entonces dijimos que la llave va a ser el root. O sea, yo digo libro específicamente en el root 1, 1 y 1. Va a ser igual al estudiante. Y ahí yo dejo estipulado que el libro de clase en el índice o en la llave del root 1, 1. Tengo el diccionario completo. O sea, tengo todos esos datos. ¿Ya? Entonces lo mismo puedo hacer con los demás. Por ejemplo, voy a crear de nuevo ese diccionario. Lo creo vacío. Añado los datos del segundo registro. Cambio el tema ahí. O sea, aquí yo creé. Vamos a decir aquí. Creando al primer estudiante. ¿No es cierto? Ahí. Y lo añado al libro. Ahí estoy creando uno. Y acá estoy creando al segundo. ¿No es cierto? Los mismos pasos para ello. Creo el estudiante como un diccionario vacío. Añado los datos a ese diccionario. Que en este caso es 2, 2. Bueno, con todos los datos cambiados. Y lo añado al libro. Ya, o sea, llevaríamos hecho hasta ahí. Y ahí voy a colocar pausa para ver los demás. Bien. Ya tengo creado a todos los estudiantes. Tengo el primer estudiante. Que como resumen, creó un diccionario vacío para los datos. Pongo los datos del estudiante. Y el estudiante lo colocó en el libro. Y así fue haciendo lo mismo con el segundo. También con el tercer estudiante. Y con el cuarto. Bien. Ahora, ¿cómo mostrar estos datos? Ya vamos a ir aquí mostrando los datos. Primero tengo que recorrer el libro completo. ¿Ya? O sea, con un ciclo for. Digo, for la llave. O sea, por el root. En el diccionario libro. Voy a decir, por ejemplo. Bueno, ahí tengo la llave de ese libro. ¿No es cierto? Entonces digo, ya. Voy a declarar. A rescatar al estudiante. Del libro en el root en específico. Ahí yo saco al estudiante del libro. A través de su root. Y puedo mostrar hacia abajo con print. O hacia el lado. Los datos. Por ejemplo, digo. Estudiante. Específicamente en root. Voy a concatenar una línea. Estudiante. Nombre. Concatenar una línea. Estudiante. Edad. O sea, por cada root en los libros. Obtengo el estudiante. Obtengo los datos del estudiante. A partir de su root. De esta forma. Y imprimo los datos. Imprimo los datos. O sea, que en este caso es el root. Guión. El nombre. Guión. La edad. Podemos colocar también un print en la parte superior. Listado de alumnos. Esto es para que. Se vea. Un poquito mejor. Ya no es necesario que lo hagamos. Si ejecutamos eso. Deberíamos no tener problema. Y ahí está. Voila. Tenemos el listado de alumnos. Tal y cual lo tenemos acá. Ya. O sea. La forma de llevar este tema. Esta estructura de datos a Python. Una de las formas. Es con diccionario. Ya. O sea. Podemos tener eso así. En el video que sigue. Voy a mostrar como mejorar este tema. Pidiendo los datos al usuario. Y haciéndolos con funciones. Ya. Espero que le haya servido. Bien. Bien. Radio.